Transmitimos desde el Polideportivo Montserrat en la ciudad de Alajuela, se está desarrollando acá los Juegos Deportivos Nacionales de Olimpiadas Especiales, su edición 2015. Conversaremos en breve con Guadivado, Director Nacional del Programa de Olimpiadas Especiales. Para Boletín Contactos, órgano informativo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, conversamos con Guadivado, Director Nacional de Deportes de Olimpiadas Especiales Costa Rica. Guadivado, para que nos comente la inauguración, los primeros momentos de esta actividad que se desarrolla durante varios días con atletas con discapacidad de distintas partes del país. Claro, muy buenos días. En realidad, muy orgulloso de todo un trabajo que se ha venido realizando durante todo un año, y para algunos de los atletas es un proceso de años, porque continuamente quieren estar clasificados para eventos como el que estamos viviendo. Una inauguración que tenía más de 2.400 atletas, en este momento estamos hablando de cerca de 3.200 personas que conforman las diferentes delegaciones, tanto atletas como entrenadores, y esto ha sido un trabajo muy grande que se ha venido realizando a través de las 26 zonas en las cuales está dividido el programa de Olimpiadas Especiales. Estamos de zona norte a zona sur, de este a oeste, y como hemos estado viendo en estos momentos de la inauguración, también es un evento majestuoso donde tenemos un gimnasio a reventar, un gimnasio que está para 3.500 personas y no hay espacio. De tal forma que ver todas estas caras en un desfile que fue espectacular, recién lo vimos, esas caritas contentas, pues para uno que es parte de todo este proceso, es una total alegría saber que todos ellos están viniendo con toda esa ilusión de poder competir. En realidad el programa se siente muy complacido, no solamente de ver todo este éxito en esta inauguración y lo que van a ser los Juegos a partir del día de mañana, sino que también es todo un honor saber que estamos representando a nivel mundial la tercera delegación más grande que estuvo en los Juegos de Los Ángeles. De tal forma que, bueno, el ver lo que está pasando aquí a nivel nacional, pues nos representa un compromiso sumamente grande para que en el 2016 podamos proseguir con todo este esfuerzo. Hoy nos mencionaba usted hace unos momentos un apoyo acá en la provincia de Alajuela, estamos en el Polideportivo Montserrat, en Alajuela, para ubicar y apoyar estas iniciativas deportivas de Olimpiadas Especiales. Claro, para nosotros es todo un honor haber realizado o estar realizando esta actividad acá en el Polideportivo Montserrat, al menos el 80% de las actividades están concentradas acá, donde tenemos excelente participación de lo que es el Comité Cantonal y la Municipalidad de Alajuela, donde vemos la presencia acá del señor Roberto Thompson como alcalde de la ciudad, quien también está promoviendo Alajuela como ciudad inclusiva. Y la construcción de rampas, de aceras para lo que es las personas con discapacidad, de tal forma que estamos uniéndonos en todo un programa que vamos a desarrollar conjuntamente con la Municipalidad, mediante la firma de un convenio, con tal de seguir esa iniciativa de continuar con una ciudad inclusiva. Don Guadí, ¿cuál es el proceso de selección de los atletas? Si alguien quiere inscribirse o inscribir a un familiar en el programa de deportes de Olimpiadas Especiales, ¿qué criterios se siguen? ¿Cómo se puede acercar uno a Olimpiadas Especiales? Bien, como mencionaba, nosotros tenemos 26 regiones a nivel de todo el país, de tal forma que a través del contacto que podamos tener, a través de nuestro Facebook, que es olimpiadasespeciales.cr, o de nuestra página www.olimpiadasespeciales.cr, nosotros podemos ubicar a las personas interesadas en participar en este programa, a través de estas 26 zonas, o bien nos pueden localizar en nuestras oficinas ubicadas en San Francisco de Dos Ríos. Como le mencionaba anteriormente, son 26 zonas y no hay un lugar, no hay un cantón que se nos esté escapando en este momento, así es que un llamado muy especial a todos aquellos que quieran participar. Hacemos la siguiente aclaración, donde estas actividades que estamos realizando tienen que ver con discapacidad intelectual y pueden estar asociadas a otras discapacidades, pero sí básicamente es discapacidad intelectual. ¿Cómo vienen los muchachos al programa de olimpiadas especiales? Bueno, lo que necesitamos es un diagnóstico previo por parte de la Caja del Seguro Social, en cuanto a lo que es la hipicrisis como tal, donde se manifieste la discapacidad, o bien a través del Ministerio de Educación, donde han sido diagnosticados con una adecuación significativa. De tal forma que si contamos con todo esto, nos podemos acercar a nuestras oficinas o a cada una de las 26 oficinas o comisiones regionales que tenemos en todo el país. Sin embargo, debo hacer la aclaración que somos un programa que estamos tendiendo la mano a todas las áreas de la discapacidad, llámese en el área sensorial, personas con deficiencia visual o personas ciegas, como el caso de las personas sordas, y también lo que es la discapacidad física. Y todo esto lo hacemos a través de lo que es la masificación, porque respetamos la federación y la asociación de paralímpicos que existen en este momento, que se dedican a lo que son selecciones. Pero todo el proceso de masificación, estamos complacidos en poderlos apoyar a nivel de cualquier actividad que quieran realizar o de las que ya tenemos programadas nosotros dentro del calendario nacional. Continuamos transmitiendo desde el Polideportivo Montserrat, en la provincia de Alajuela. Continuamos con Don Wadi Ibado. Don Wadi, para que nos explique las actividades que se van a desarrollar durante toda esta semana en el tema de Olimpiadas Especiales. Claro, buenos días nuevamente. Hoy un esplendoroso día, muy bonito acá en Montserrat. Ya todas las competencias están iniciando. Aquí en el fondo estamos viendo cómo están pasando los ciclistas, por allá tenemos lo que es el fútbol. Tenemos una serie de actividades dentro de este Polideportivo Montserrat, como también es el voleibol de sala, el baloncesto, y así mismo lo que es la natación, el tenis de campo. Tenemos acá en el Polideportivo, para que todos los que quieran venir sepan que estamos con una cantidad de deportes bastante considerable. Añadimos acá en el Polideportivo también el atletismo y el softball. Tenemos algunas otras actividades que tuvimos que sacarlas a otros lugares fuera de lo que es el Polideportivo Montserrat. Esto debido a la diversidad deportiva que estamos ofreciendo, son más de 20 deportes, de tal forma que todos aquellos que nos estén escuchando o quieran participar de las actividades de Olimpiadas Especiales, les estamos ofreciendo diversidad deportiva, porque les agrego, en el Instituto de Alajuela estamos con lo que es el tenis de mesa, así mismo estamos en Ojo de Agua con lo que es el kayak, un deporte bastante novedoso para lo que es el programa Olimpiadas Especiales, sin embargo ya tenemos más de un año de haber empezado con ellos, de hecho tuvieron excelente participación en los Juegos en Los Ángeles. Nos trasladamos a las canchas de Atillo 7, donde tenemos lo que es el voleibol de playa, de igual forma los invitamos para que estén en el Liceo del Sur con un deporte que lo consideramos como un deporte nuevo en Olimpiadas Especiales y que lo llevábamos de exhibición, pero fue tanta la participación que tuvimos con cerca de 50 taekwondistas, de tal forma que tuvimos que desarrollar todo un sistema de competencias y este lo vamos a tener ahí en el Liceo del Sur para todos los que quieran llegar. Asimismo en el gimnasio nacional les invitamos para que se hagan presentes, ahí tenemos lo que es el balomano y en el Liceo de Escazú la gimnasia rítmica y artística, así es que tenemos como ustedes ven una variedad deportiva, una diversidad bastante interesante, un marco excelente aquí en el Polideportivo, así es que invitarlos a todos para que participen con el programa Olimpiadas Especiales, para que los atletas se nos acerquen, padres de familia, vengan al público en general, para que puedan participar de este marco bellísimo que tenemos acá en esta final nacional de Olimpiadas Especiales. ¿Y alguna actividad para cierre del año, para invitar a la gente también así con más tiempo, fecha próxima? Claro, sí, tenemos para la primera semana de diciembre, dentro de todo lo que es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, estamos desarrollando la final nacional de fútbol unificado, el fútbol unificado, bueno, está llegando a la gran final, 16 equipos que van a estar trabajando en cuatro sedes distintas y tendremos la gran final en el Estadio Nacional el día 7 de diciembre. Sin embargo, les comento que el concepto de fútbol unificado es muy interesante porque tiene que ver mucho con la inclusión y tiene que ver con el aporte que pueda tener la comunidad hacia lo que es el programa de Olimpiadas Especiales. Lo que buscamos es que los equipos que están conformados por 16 participantes, de uno a seis sean personas que no tengan discapacidad. ¿Tienen alguna condición especial? Sí, tienen que ser mayores a 16 años y sub-23 los compañeros unificados. Los atletas nuestros son de 16 años en adelante sin límite de edad. De tal forma que hay un compartir entre personas con discapacidad y sin discapacidad en pro de una actividad deportiva, donde han venido trabajando durante todo este año en eliminatorias a nivel circuital regional y ahora lo que tenemos es la gran final en el marco de lo que es la celebración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Así es que también los invitamos a que estén con nosotros en ese evento que va a ser el último evento que tiene programado Limpiadas Especiales para el 2015. ¿Fecha específica y lugar? Sí, bueno, vamos a tener cuatro sedes, como le decía. Vamos a estar en el Collilla Fonseca, vamos a estar en Plaza Viques, estaremos en el Cutimonje y estaremos también en el Estadio Nacional para lo que es la final nacional. ¿Más o menos en fechas aproximadas? Empezamos lo que es el 3 de diciembre y terminamos el 7. Muchas gracias. Estamos con la participación ahora de Don Pablo Rojas. Don Pablo, que nos cuente qué es lo que se está desarrollando acá en el balneario de Ojo de Agua. Bueno, muy buenos días, gracias por venir. Nosotros somos los organizadores de la disciplina de Kayak. Esta es una nueva disciplina para Olimpiadas Especiales. Ahorita estamos en la final nacional de este año. ¿De dónde vienen los participantes? Actualmente tenemos participantes de Turrialba, de Liberia, de Siquirres y tenemos participantes de la zona peninsular. Hay un muchacho que viene desde Isla de Venado también. Esta es una disciplina nueva. Nos decía usted, ¿se trabajó en los anteriores juegos en Los Ángeles? Sí, señor. Nosotros venimos trabajando con un grupo que fueron al Mundial de Los Ángeles. Tuvimos un resultado muy positivo. Tuvimos un total de 21 medallas. Y lo que queremos es darle continuidad al proyecto, ¿verdad? Y tratar de que para el próximo año crezca. Ojalá tenemos una meta de 40 atletas para el próximo año. Y para llenar esa meta de 40 atletas, alguien que tenga interés, ¿cómo podría hacer para acercarse a ustedes? Ok, a través de Olimpiadas Especiales. Pueden escribir a la página, escribir un correo o hacer una llamada telefónica. Y ellos se encargan en contactarnos a nosotros, bueno, a mí que soy el encargado, para coordinar lo que es entrenamientos según la zona donde ellos vivan. Contamos ahora con la participación de Marcener Villegas, una entrenadora. Marcener, hemos visto con distintas personas que hemos entrevistado para Boletín Contactos, que es el órgano informativo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, la generalidad de las actividades que se están haciendo, incluso el compañero José Pablo nos habló del tema del kayak. Estamos en Ojo de Agua. Quisiéramos que usted nos contara como un ejemplo el esfuerzo que se realizan desde las organizaciones, en las comunidades y desde las propias personas con discapacidad que vienen a competir y a participar en estos eventos, en este caso en Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales 2015. Buenos días, como dice usted, nosotros venimos de la Dirección Regional Peninsular, venimos de una zona rural, venimos de una zona rural donde los muchachos han hecho un esfuerzo muy grande, los padres de familia también, comunidad y comercio también ha hecho un esfuerzo muy grande para que los chicos vengan a participar. como le decíamos, tenemos un estudiante aquí en Callá, participando del Colegio Técnico Profesional de Paquera. Este chico ha recibido el apoyo de diferentes personas de la comunidad que le han ayudado, le han brindado la mano para que él pueda entrenarse. Y la verdad que sí, desde nuestra zona, que es un poco rural, es un poco difícil el acceso, pero gracias a Dios logramos llegar, estamos aquí dando una oportunidad para que estos chicos puedan seguir con la disciplina, con el deporte que ellos tanto aman. Cuéntanos un poco, algunos ejemplos de esfuerzos que realizan, como decía usted, tanto la comunidad como los propios muchachos. Ok, dentro de los esfuerzos que hemos venido realizando, tenemos el traslado de los muchachos de diferentes lugares, estudiantes de las Delicias de Cóbano, estudiantes que tenemos en Corozal, en Cangelito de Jicaral, estudiantes que hemos logrado sacar de Isla Venado para que puedan venir a participar, estudiantes donde se involucra un grupo grande, transportistas locales, lancheros, compañeros, padres de familia, directores, para que nosotros pudiéramos llegar a tomar los dos ferries que tenemos como punto de referencia, ya que un grupo sale de Jicaral y Lepanto y el otro grupo sale en el ferry de Paquera, que es el circuito de Paquera y el circuito de Cóbano. ¿A qué hora se tienen que levantar, por ejemplo, algunos de estos muchachos para ir a los entrenamientos o para acudir a tomar el ferry, como usted dice, cuando hay una competencia nacional? Ok, los chicos de lo que es de Jicaral y Lepanto tienen que estar a las 5 de la mañana ya movilizándose con sus entrenadores. Según la zona donde salen, tenemos que llevarlos a la carretera principal para que ahí puedan tomar el bus de transporte público o el bus escolar, que los llegue a dejar al colegio o los llegue a dejar directamente al ferry para que tomen el ferry a las 8 de la mañana y estar aproximadamente a las 9 y media o 10 de la mañana en Punta Arenas y después de ahí hacer un viaje de dos horas más para poder llegar aquí a San José o a La Juela. Gracias.